Cayó la mala suerte, entonces ya no se pudo nada. Pues esta es la Navidad, encerrado junto con varios compatriotas y de otras nacionalidades. Sí, pues ahí pasé la Navidad, pues ni modo, así será. Desde pasar hambre, frío o ver a sus amigos ser secuestrados y sin saber qué es lo que ha sido de ellos, es parte de las experiencias de muchos en la ruta del migrante. Lo más difícil, lo más difícil es pasar la frontera de Reynosa a Macali, es lo más difícil, porque ahí existen secuestros tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México. En Macali yo estuve tres días secuestrado del lado americano. Entonces, y en Reynosa los tiran al puente y ahí los agarra la mafia, cobra dos mil, tres mil, cuatro mil dólares a las familias, solo por soltarlos. Es duro, o sea, la experiencia es duro, los que se arriesgan tienen el valor de hacerlo. Yo ya no lo hago, yo ya no lo hago. Mira, los coyotes están cobrando entre 15 mil y 13 mil dólares. Eso está cobrando el coyote, entre 15 mil y 13 mil dólares. ¿Desde hace cuánto partiste de Altavera Paz? ¿Cómo? ¿Diez días? ¿Diez días? Diez días. Yo tuve la suerte de que me movieran rápido, pero hay amigos que no, pasan hasta tres meses en la calle, en casas de seguridad. En bodegas le dicen ellos. Pero la situación no es fácil en las casas de seguridad de México, en donde la palabra seguridad solo queda en un decir. ¿Qué viste en ese camino? ¿Los encerraron? Encerrados, encerrados, sí. Fueron muchos secuestrados. Muchos secuestrados. Y ahorita, pues, esperando de que, pues, volver a intentarlo. Ah, no, ya no. ¿Qué da ese sentimiento? Quizás de perder amigos. Amigos. Y realmente, pues, es duro, es duro el viaje. Realmente, como digo, ya no voy a volver a intentar. Quizás sería entre dos años, tal vez, si Dios me lo permite todavía. Si no, me quedo aquí en Guatemala, aunque ganando poco, pero tengo como, tengo para comer. Deudas, préstamos, mi amigo. Ah, bien, si tengo una deuda. Si tengo una deuda. Vaya, qué catálogo de peligros para los migrantes, televidentes y Sandy. Pasa la frontera, sur de México, y, bueno, son extorsionados literalmente por los pandilleros de la MS-13, denominados allá los cholos. Se enfrentan muchas veces al peligro del tren La Bestia, o ahora se están enfrentando al peligro de ser trasladados en carros, en camiones, en trailers, de una manera no adecuada. Además, cuando van pasando el territorio mexicano, controlado por los narcotraficantes, tienen que ir pagando derechos de paso e impuestos. Autoridades mexicanas corrompibles que también les exigen dinero. Y, por supuesto, ahora sumémosle más, aparte de los peligros físicos propios, por ejemplo, del desierto, de los ríos, de todo esto, el hecho de que están siendo literalmente secuestrados y se piden cantidades de hasta 5 mil dólares para poder liberarlos en territorio mexicano. Y lo que pasa, pues, allá en McAllen, Texas, pues, no es que sea mejor. Al final de cuentas, ese encierro de casas de seguridad, de seguridad, lo que tiene es poco, ya lo decían los mismos migrantes, y lo que hay es mucho de irrespeto a los derechos fundamentales. Increíble, Julio. Mira, ellos dan información sobre los peligros que están enfrentando y los lugares también donde están pasando estas situaciones. Lo que yo no entiendo es cómo ni las autoridades mexicanas logran dar entonces con estos grupos de tratantes y logran también poner a salvo a tantos migrantes que utilizan este paso para llegar a los Estados Unidos, porque la migración se fortalece por las situaciones que los países pasan y que en este contexto también de pandemia se han incrementado las situaciones económicas, la inseguridad también, que son motivos por los cuales migran. Pero aparte de ello, la migración se ha convertido para los tratantes un negocio de verdad tan atractivo porque implica la impunidad. Ahí está precisamente el problema, ¿verdad? Negocios ilegales, tráfico de estupefacientes, es decir, de drogas, el tráfico de armas y por supuesto la esclavitud del siglo XXI que es la trata de personas. El incentivo perverso es precisamente lo que tú decías, económicamente esto significa mucha plata, tanta que es capaz inclusive de corromper a funcionarios en distintos países, particularmente en este caso estamos hablando de los Estados Unidos mexicanos, porque recordemos lo que pasó allá en Tamaulipas, es decir, quienes hicieron la matanza particularmente de esos migrantes guatemaltecos fueron miembros de la policía de ese Estado, entonces quiere decir que muchos de ellos ya se han plegado al alto rendimiento económico que tiene este hecho delictivo de la trata de personas y así es difícil, difícil que se pueda respetar la integridad, los derechos, la vida propia de los migrantes que están expuestos a todos y sin embargo a pesar de todo eso la gente quiere seguir migrando porque en nuestros países sigue habiendo poca oportunidad. Exactamente, ya saben los peligros, pero aún así lo intentan porque imagínate, puedes tener suerte en lograr y hacer realidad este sueño americano o puedes seguir aquí con las precariedades que el país te da. Bueno, lamentable. Vamos entonces por favor con los primeros datos preparados para ustedes y que pueden ver allí en pantalla y es que veamos las cifras de guatemaltecos retornados a Guatemala vía aérea. 4 mil 502 migrantes, Sandy, fueron retornados procedentes de México en 35 vuelos, también 17 mil 187 procedentes de Estados Unidos en 178 vuelos. Por la vía terrestre, en la delegación del Carmen han ingresado 24 mil 524 migrantes en 678 buses, en la delegación de Tecumumán han ingresado 40 mil 323 migrantes en 1 mil 181 buses y en la delegación del Seibo se han registrado 25 mil 406 migrantes retornados en 704 buses. Quiere decir que esto es literalmente una casa de humanos, una casa de migrantes. El migrante está expuesto a todo tipo de peligros y ahora sumado a esto, ese famoso título 42, no sé, me animo a decir algo, no había visto ninguna época en la cual el migrante fuese tan rechazado, por llamarlo de alguna manera, como esta, donde México se convierte en la verdadera frontera estadounidense y donde Estados Unidos pues obviamente tiene ahí un bloque muy fuerte. Que algunos pasan, es cierto, pero será la minoría dentro de miles y miles de migrantes. Complicado, Julio, porque cada vez el migrante tiene más riesgos y más necesidad para migrar. Aquí me llamaba la atención mecanismos que están operando ya los coyotes, el hecho de que, bueno, por la situación económica, te vienes, me das una parte del dinero, porque obviamente no van a dejar de perder. No. Pero llega un punto donde si no me terminas de pagar la totalidad, bueno, te tengo una casa de seguridad donde pueden estar dos, tres semanas y hasta que la familia les envía el dinero para poder continuar con el viaje. ¿Eso no lo podríamos tomar como un secuestro, Julio? Literalmente lo es. ¿Por qué? Porque ahí te están condicionando que tú no te mueves de aquí, estás en esta casa de seguridad, pero aquí lo único seguro no es que tú estás seguro, aquí lo único seguro es que si quieres salir, tu familia tiene que mandar el dinero. Entonces vemos lo perverso, vemos lo tremendo que son los coyotes. Es decir, yo sé que muchas veces tal vez en algunos departamentos fronterizos usted que nos está viendo hasta conocer a alguna persona que se dedique al coyotaje, pero por favor, literalmente ellos están cometiendo un delito que se llama trata de personas y muchos de ellos están haciéndolo en condiciones infrahumanas y sometiendo literalmente a tratos crueles, denigrantes, a torturas a nuestros migrantes. Es una situación muy grave, muy seria. Vamos a ampliar los datos, Julio, porque me llamaba la atención algo que mencionabas, lo del título 42. ¿Qué está pasando? Bueno, es que ahí tenemos la otra carta, la de Estados Unidos. Claro que sí. La frontera terrestre de Estados Unidos Sandy con los países del sur, en este caso México y Guatemala, permanece cerrada al momento bajo el denominado título 42. ¿Qué es esto? Bueno, es una ley que permite la expulsión inmediata del migrante al país del cual llegaron a Estados Unidos, en este caso México. Es una forma de deportación acelerada donde ya no hay que pasar a nadie delante de un juez y tenerlo ahí esperando dos, tres meses en algún hogar de resguardo. Esto se hace, al menos en teoría, según las autoridades migratorias estadounidenses, por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. Tal y como era de esperarse en los últimos meses de este 2021, se aumentaron de gran manera tanto las deportaciones vía aérea como terrestre. Y esto se va a aumentar en el 2022 y va a aumentar en el 2023, 2024, 2025 si no cambiamos y entendemos que lo que hay que verdaderamente variar no es el hecho de que pasen o no pasen los migrantes y que sea o no sea peligroso el trayecto. Lo que hay que variar son las condiciones de vida en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en México. Más inversión, más oportunidad, más trabajo, más seguridad, más de ello para que esta migración finalmente vaya desacelerando a este ritmo que va. Riesgos que los migrantes enfrentan continuamente y que en muchos casos también a pesar que ya durante un primer intento vieron los peligros que existen, lo vuelven a intentar. Totalmente. Y es la necesidad entonces que muchos casos mueve a de verdad arriesgarse de esta manera. Otra de las cosas que denunciaban los migrantes o que hacían ver que les tocaba vivir algunos de los migrantes que fueron retornados es el hecho de que incluso engañen a la familia exigiéndoles dinero para poder dejarlos libres cuando a veces uno ni siquiera es cierto pero como ya tienen en contacto con la familia entonces mientras ellos llegan y valiéndose en que no existe comunicación entre el migrante y su familia se aprovechan, se siguen aprovechando de su familia. Son algunos entonces de las situaciones que han sido denunciadas por los migrantes son cosas que muchos de ellos han tenido que vivir Julio y no se vale. Aquí las soluciones deben ser pero de verdad ya se tienen que hacer los trabajos y los esfuerzos necesarios pero vemos que cada vez la migración es más complicada pero es más cotizada. Claro que sí, al final de cuentas tenemos una situación que hoy por hoy podemos llamar una verdadera crisis humanitaria y esta crisis humanitaria llamada migración aquí en Centroamérica hay que cambiarla. Ya dijimos cómo, hay que crear aquí las condiciones de vida para que nuestros migrantes no tengan la necesidad a pesar del riesgo y del peligro de tener que exponerse a este trayecto tan terrible. Bueno, damos por concluido aquí este tema y a la medida no ha finalizado porque falta todavía la información. Así es, la información nacional con la cual regresaremos usted no le cambie. Regresamos enseguida. Así es, ya sabe que nosotros somos a la medida. A la medida.